Agentes de la Policía Nacional han detenido en dos hermanas en Sevilla a una joven de 18 años por escupir presuntamente a uno de ellos cuando intentaba identificarla a ella y al joven que la acompañaba, hecho que se producía al incurrir en un incumplimiento del Real Decreto de Implantación del Estado de Alarma que restringe la presencia en la vía pública a motivos laborales o de adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, entre otras causas justificadas. Una patrulla policial descubrió a una pareja de jóvenes, hombre y mujer, que paseaban a un perro por la vía pública y aunque las medidas restrictivas del estado de alarma permiten sacar a las mascotas a la calle, circunscriben tal extremo a una acción individual y por el menor tiempo posible. Los agentes optaron por identificar a estas personas momento en el que la joven de la pareja, que cuenta 18 años de edad cumplidos el pasado mes de enero, habría escupido presuntamente a uno de los policías. Tal extremo motivó la detención de ella a la que se le instruyen diligencias por desobediencia, resistencia grave y atentado a gente de la autoridad.